El presidente de la Asociación de Trigos en Venezuela, Nicolás Constantino, informó que las fallas en la distribución de la harina se debe a diversas razones, entre las que destaca el inicio tardío de funciones de la procesadora Monaca por el acondicionamiento de la planza. Constantino indicó que la crisis laboral que atravesó la empresa estatizada durante el 2013 incidió en la producción anudada a la oleada de frío en el norte, que ha impedido trasladar la materia prima hacia Venezuela. Que ya surte el 33% de la demanda e indudablemente ese faltante ha hecho que los inventarios que tenían las panaderías, que eran de alrededor de 15 días, es 15 días pudiéramos estar hablando de alrededor de 600 mil sacos, se agotaron. Hay barcos que debieron haber salido hace más de dos o tres semanas y están parados en los puertos esperando que las condiciones mejoren. Estima que el problema cese por completo en el mes de febrero, una vez que se normalicen las importaciones y la producción en Monaca.